Música Estoy llorando sangre, las gotas de mis lágrimas rojas al caer escriben estrofas Hace tiempo que tengo limpias mis fosas, tu rap es una mierda primi así va la cosa Escribo pa' sacar el malestar de mi estómago, acariciar mi tímpano Me cría entre parques y caladas, a veces no sé lo que hago Mi rap es para mí, ni crítica ni halagos, y yo malos tragos El hermano, cagándose los muertos del guardia jurado No sé cómo ha pasado, pero ha pasado, yo lo veo más bonito colocado Vuelvo a casa, lleno de barro, sin fajo, sin trabajo, con mis aires de chulos y los ojos casi cerrados Momentos malos encerrados, mi puto cerebro encerrado Te cortaría el cuello con los míos, te lo claro No hay reparo, apunto y disparo, loco no hay fallo Estáis hablando de más o pa' salir caro, me está moviendo droga en avenida Y yo lo pruebo en el de arriba, darme alas pa' volar en calma Mi alma hasta llamas, la lía salto la alarma Soy una rata, Madrid me mata, lo puto peor que hago en Dios en ti en plata Miradas heladas, llantos y carcajadas Y yo contándole movies a las estrellas Vacio botellas, afilo mi navaja suiza Mi mente vuela sin rumbo y los chicos no aterriza Tengo pesadillas de mi silueta condiza Me cago en Dios, mataría a Wiz Khalifa Por medio gramo de grifa, Madrid paliza Yo me deleito con mi clica esquiza Yo, bro, mi vida es hit-wrap Mis Nike viejas te pisan el cuello Es perdón destrozarme, sigo siendo yo, eh Yo, ¿qué pasa? Uno, cinco, dos, ¿dónde están los platos? Sí, esto es pa' mi gente Pa' que lo saben Sí, esto es pa' mi gente